El mayor le dijo a Zeynep, recibirás más balas en la cara de este hombre. Zeynep, por otro lado, sentía devoción por Jalil Ibrahim desde su corazón. Zeynep dijo, moriremos si es necesario, Osman estaba luchando por sobrevivir. Mientras Jalil Ibrahim juraba venganza, Zeylan también estaba en la sala. Jalil Ibrahim le dijo a Osman, no perdonaré a quienes te lastimaron. Oguz y Jalil se enteraron de que Zeylan estaba trabajando para Asiye. Jalil Ibrahim estaba esperando una explicación de Zeylan. Asiye estaba esperando que Zeylan matara a Zeynep. Según las últimas informaciones, Asiye se despedirá de la serie. En consecuencia, Asiye de la persona que lo mató puede haber sido Zeylan. ¿Qué explicación le dará Zeylan a Jalil Ibrahim? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.